Yo vivo enamorado de ti Mira que se han pasado los años El amor sobrevive en silencio Siento que no me alcanza la foto Para este amor inmenso Traigo el alma repleta de amor Que el corazón contento Traigo el alma repleta de amor Que el corazón contento Fuiste serían que me dijera la gente Que yo no soy el trovador del pasado Hoy me siento más poeta que ayer Porque yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado de ti Mujer, yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado Te siento enamorado Que va a llenar todo bonito ¡Vamos, vamos! Música ¡Dos calabonitos! ¡Panelía! Yo pensé que era Gigi la que te tenía desconcentrado estos días ¡Dóndele a su consentida! ¡En el centro de su corazón! ¡Oyelo Gigi! ¡Ey! Yo me quiero, reina mía Me gustan mis canciones así Cuando hablan bonito del amor Yo quise conservar un jardín Hoy solo sobrevive una flor Yo quise conservar un jardín Y hoy solo sobrevive una flor La más linda de todas las flores Habita solitaria en mi alma Radiante nadie puede arrancarla No puede lastimar mis amores Radiante nadie puede arrancarla ¡Ay! No puede lastimar mis amores Mira que se han pasado los años El amor sobrevive en silencio Siento que no me alcanzan las manos Para este amor inmenso Traigo el alma repleta de amor Y el corazón contento Traigo el alma repleta de amor Y el corazón contento Triste sería que me dijera La gente que yo No soy el trovador del pasado Hoy me siento más poeta que ayer Porque yo vivo enamorado de ti Amor Yo vivo enamorado de ti Mujer Yo vivo enamorado de ti Amor Yo vivo enamorado Me siento enamorado Soy Arbarito Díaz Mi gente de Sábana Larga ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡El aplauso para ustedes! ¡Gracias!